Hola y muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 6 de abril del año 2021. Nuestro texto de hoy es Éxodo el capítulo 1 versículos 15 al 20. Podríamos decir que la historia descrita para nosotros en este texto es una ilustración de un principio muy bien conocido que surge de un incidente en el libro de los hechos de los apóstoles y me gustaría poner eso como base antes de tratar la historia que se contiene en Éxodo 1 15 al 22. En esa ocasión en el libro de hechos se nos narra y se nos dice la historia que los apóstoles habían sido arrestados por las autoridades religiosas por predicar y enseñar acerca de Jesús. Curiosamente en la noche después de haber sido arrestado fueron liberados por un ángel del Señor. El ángel fue muy específico después de haberlos sacado de la cárcel y les dijo de parte de Dios y y puestos en pie en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5 versículo 20 versículo 21 dice habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban eso es después de haber sido encarcelados y después de ser liberados por el ángel regresaron a las mismas actividades por las cuales habían sido encarcelados. Las autoridades religiosas en la mañana después de que esto sucedió pidieron la presencia de los apóstoles ante el concilio gobernante San Edrín ese próximo día pero se sorprendieron cuando los guardias reportaron dieron la noticia que ya los apóstoles no estaban en la cárcel. La cárcel o la celda en donde estaban estaba vacía no sabían que había pasado y casi al mismo tiempo que están dando este reporte recibieron la noticia que en vez de estar en la cárcel los apóstoles estaban en el templo predicando y enseñando acerca de Jesús la razón por la cual habían sido encarcelados. Fueron los guardias y los arrestaron otra vez con temor del pueblo no los maltrataron en esta ocasión y los llevaron ante esas mismas autoridades religiosas. Obviamente hay una discusión acerca de Gamaliel y todo eso que no está en el tiempo de narrar. Lo pueden ver ahí en Hechos 5. Y cuando los trajeron ante las autoridades y los presentaron ante el concilio el sumo sacerdote les preguntó oye nos mandamos estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús y ahora han llenado a Jerusalén de esa doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre culparnos de su muerte. Y respondiendo valientemente Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué principio tan importante para nuestras vidas. Este es un principio que no debemos sin embargo tomar fuera de contexto con un pretexto. Tiene que ser una situación que es claramente en contra de la voluntad de Dios y a la clara enseñanza de su palabra para que este principio se pueda aplicar a una situación específica. No sencillamente una convicción nuestra, no sencillamente una opinión nuestra, no porque no nos gusta algo y preferimos otra cosa. No, 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 no. Tiene que ser claramente que se nos está pidiendo, exigiendo algo que claramente es en contra de la voluntad de Dios, en contra de la clara enseñanza de su palabra para que podamos aplicar este principio en una situación específica. Dios les había dicho a través del mensaje del ángel que enseñaran y anunciaran el evangelio. Muy claramente era el mandato de Dios. Dios lo dijo. Y las autoridades religiosas les mandaron hacer exactamente lo opuesto que le había mandado Dios, de callarse y no anunciar el evangelio a nadie. Era claro que les estaban pidiendo desobedecer a Dios, desobedecer su palabra, desobedecer su voluntad y obedecer a las autoridades religiosas. Es por eso que respondieron, respondieron los apóstoles con gran valentía y convicción que era necesario en una situación como esta, obedecer primero a Dios. Aunque esto signifique que al obedecer a Dios, estarían desobedeciendo al hombre, una autoridad de hombre. En este caso, el concilio San Edrín. Dios honra a los que le honra y libró de la muerte a los apóstoles porque las autoridades religiosas, cuando escucharon esta respuesta, se indignaron, se enfurecieron y querían matarles. Dios intervino a través de un hombre llamado Gamaniel que él usó para que esto no sucediera. Y la respuesta finalmente fue la siguiente en Hechos 5, 40, 41. Llamando a los apóstoles, después de azotarlos y pagaron un precio, les intimaron, los presionaron, los amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, siguen hablando en ese nombre, los vamos a encarcelar otra vez. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y como resultado, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, no hay garantías que esto va a suceder así cada vez. Que no van a pagar un precio o que van a pagar un precio como pagaron los apóstoles de ser azotados. O que, algunos, al hacerlo, han pagado con sus vidas. Eso, los apóstoles claramente lo dejaron manos de Dios. Sabían que estaban tomando un riesgo al ir en contra de la autoridad religiosa de ser puestos a muerte. Pero querían correr ese riesgo en vez de correr el riesgo de desobedecer a Dios. En la historia de Éxodo 1, 15 al 22, algo semejante sucedió. Después de 400 años en Egipto como esclavos, los egiptos habían crecido en números y empezaron esos números a preocupar a los egipcios porque temían no poder controlarlos debido a ese crecimiento, a esa cantidad numérica que representaban. Éxodo 1, 12, que vieron ayer en el devocional del lunes. El faraón, por lo tanto, diseñó una estrategia para empezar a controlar la población judía, hebrea, especialmente de varones, al pedir, llamar a su presencia y pedir a dos parteras judías llamadas Cifra y Fua, matar a cada bebé nacido varón. Como parteras, si recibían a un varón judío, tenían que matarlo de acuerdo a esta instrucción de faraón. Si era niña, no. Y así eliminar el sexo masculino que representaba el mayor riesgo para los egipcios. Esa fue su instrucción en versículo 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, no las egipcias, a las hebreas, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. O sea, un bebé recién nacido, imagínense. Y si es hija, entonces permítenle vivir. Ellas entendieron esto claramente. Faraón les estaba pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Y dice, versículo 17, las parteras temieron a Dios. O sea, eran creyentes, temían a Dios. No iban a hacer tal cosa porque claramente eran en contra de su voluntad de quitar la vida a un bebé así, por esa causa. Y no hicieron, por lo tanto, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Versículo 17. Imagínense ustedes la reacción y la ira del faraón al escuchar que los bebés varones no habían sido eliminados. Estaban naciendo y no habían sido matados. Por lo tanto, llamó ante su presencia a estas dos parteras para rendimiento de cuentas. Van a ver conmigo. Ellas sabían que al no matar al bebé nacido varón de los judíos, estaban poniendo sus vidas en riesgo al desobedecer las instrucciones del faraón. Pero ellas temían a Dios más que temían al faraón. Ellas querían obedecer la voluntad de Dios sabiendo que eso era desobedecer la voluntad del faraón. Buscaron primeramente el reino de Dios. Al presentarse ellas ante el faraón, él les exigió, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños cuando yo les dije que los mataran? Y no creo que el faraón esperaba la respuesta, que dieron las respuestas muy sabiamente. Dijeron ellos, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias faraón. Son robustas y dan a luz en el campo antes que la partera venga a ellos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a eliminar a los varones si no estamos ahí para hacerlo? Imagínense la incredulidad del faraón. O sea, que en cada caso que nace un varón no están presentes ustedes, pero en algunos casos de niñas sí. Quizás no les creyó, pero no pudo rebatirles esta respuesta. No tenía una respuesta a él y no les hizo nada. El faraón fue desarmado por esta respuesta y vio que su estrategia sería inútil. Esta estrategia de pedir a parteras matar a bebés varones para reducir la amenaza que representaba el pueblo hebreo. Tendría que utilizar otra estrategia, otra estrategia mucho más directa. Y esa es la que adoptó faraón en el versículo 22. Entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo varón que nazca y a toda hija preservad la vida. Y al echarles al río un bebé recién nacido, obviamente, o se ahogaba o los animales ahí tenían comida. Comida. Qué triste. ¿Qué pasó con las parteras que decidieron obedecer a Dios antes de obedecer al hombre? Dice el versículo 20 y 21. Dios hizo bien a las parteras. El pueblo se multiplicó y siguió creciendo y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Dios honra a lo que les honra. Puede ser que en el futuro cercano nosotros también nos vamos a encontrar en dilemas semejantes. En donde el obedecer al hombre significa desobedecer a Dios y en donde el obedecer a Dios significa desobedecer al hombre con el riesgo que eso conlleva. Desobedecer a autoridades humanas para poder obedecer a Dios. Que Dios nos dé sabiduría para responder y decidir en estos dilemas y fortaleza y valentía para sostener nuestras convicciones, la clara enseñanza de la palabra y la voluntad de Dios ante cualquier amenaza o presión del hombre y ser fiel a Dios. Para obedecer su voluntad, no la nuestra, y menos la de un hombre sobre la voluntad de Dios. Esto no es nada fácil. No creo que fue fácil para las parteras. Quizás entraron en la presencia de Faraón temblando, sabiendo que podían perder sus vidas. No creo que tampoco fue tan fácil para los apóstoles. Cuando fueron llamados ante las autoridades religiosas que habían matado a Jesús al exigir su crucifixión al gobernador Poncho Pilato. Timoteo, un discípulo de Pablo, aparentemente era un poquito tímido en personalidad y carácter y hasta temeroso. Por eso Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, Dios Timoteo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, amor y dominio propio. Eso es lo que da Dios a sus hijos. Un espíritu de valentía, amor y dominio propio. Todos complementándose el uno al otro. Valentía con amor y con dominio propio. Dominio propio con amor y con valentía. No uno de los tres. Los tres. Eso es lo que nos quiere dar Dios a nosotros. Lo que nos ha dado un espíritu que nos da valentía en situaciones como esa. Que Dios nos guarde porque vienen tiempos cada vez más difíciles para el creyente en Cristo Jesús y para las iglesias. La cultura que nos rodea, la sociedad que nos rodea, va en una manera creciente siendo antagonística a la palabra de Dios, la fe, las enseñanzas de la palabra de Dios, la práctica de nuestra fe, nuestras convicciones y valores. Y están presionando mucho y pronto yo creo que estarán amenazando para que desobedezcamos a Dios y obedezcamos a ellos. Vamos a tener que escoger ser sabio en nuestras dispuestas y decisiones y ser valientes ante la presión, ante las amenazas quizás y sostener nuestra fe y nuestros valores y convicciones. Que Dios nos ayude. Padre, como dice ese texto, tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, amor y dominio propio. Danos sabiduría, Señor, para saber cómo responder en dilemas semejantes, qué decisiones tomar en dilemas semejantes. Así como diste sabiduría a las parteras, así como diste favor a los apóstoles, sostuvieron sus convicciones y aunque pagaron un precio por ser azoteados, fueron puestos después en libertad. No sabemos qué precio vamos a tener que pagar al obedecerte a ti ante que los hombres. Pero danos sabiduría y fortaleza en estos días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si tienen algún motivo de oración, por favor déjenlo en el inbox de la iglesia, el inbox Facebook, para incluirlo en la lista de peticiones. Tenemos ya muchas situaciones que hemos puesto ahí, inclusive hemos publicado para que estemos orando por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Recuerden que ya regresamos a cultos presenciales este domingo pasado, Semana Santa. Entonces ya los domingos serán presenciales, salvo que el gobierno cambie el semáforo a rojo, por ejemplo, después del tiempo vacacional. Pero supuestamente hasta finales de abril vamos a estar todavía en naranja y se nos permite tener cultos presenciales y empezamos con los domingos primero. Un culto a las 11 el próximo domingo, que será el 11 de abril y otro culto a las 13 y media, a la una y media de la tarde. Entonces el protocolo ya lo saben, ya se puso un enlace para estos cultos para que usted pueda apartar su lugar porque necesita presentar un QR impreso físicamente en un papel o en su dispositivo para poder entrar y accesar a nuestro auditorio. Obviamente con todo el protocolo de cubrebocas correctamente puestas, también la toma de temperatura y también lavar nuestras manos con el gel antibacterial en las puertas, pisar el tapete desinfectante y tomar un asiento a sana distancia de los demás. Y respetar ese protocolo de sana distancia y de no abrazarnos, saludarnos así, durante, antes, durante y después del culto, salir e ir a nuestros coches. Entonces eso es lo que tenemos que practicar cada uno de nosotros para protegernos mutuamente. Entonces a las 11 y a las 13 y 30, una y media de la tarde, tenemos dos cultos este próximo domingo, 11 de septiembre, de abril, perdón, iba a decir septiembre, de abril. Ahí está el enlace, ya saben qué hacer. Muy bien, nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles, todavía es virtual, no presencial, 7 de abril a las 19 horas con 30 minutos a las 7 y media de la noche. Iniciamos este miércoles una serie de estudios sobre una selección de los salmos más conocidos que va a ser muy interesante y también edificante, creo yo. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, por favor. Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.